Bienvenidos al canal defensa militar. Los enfrentamientos calientes continúan en Ucrania. Soldados ucranianos realizaron ayer una nueva operación en el frente esloveno. Los detalles de las operaciones fueron anunciados por el Estado Mayor de Ucrania. Las palabras del Estado Mayor de Ucrania, las fuerzas ucranianas lanzaron cohetes a los lugares donde las fuerzas rusas se concentran en esta región, se reflejaron en la prensa. En la continuación de las declaraciones, se afirmó que se llevó a cabo un intenso ataque contra los soldados rusos en el frente esloveno. Las tropas rusas en la región de Shurivka participaron en un estudio de inteligencia. En la continuación de la operación organizada por Ucrania, las tropas rusas continuaron retirándose de la región de Kramatorska. Ayer, Ucrania dijo que el gobierno ruso está obligando a sus fuerzas a retirarse. Tras el fuerte ataque de las tropas ucranianas, continuarán las retiradas. Se dice que continúa la intensa presión sobre las fuerzas rusas que investigan la zona. La inteligencia ucraniana continúa reuniendo información a través de drones. Aviones pertenecientes a las fuerzas ucranianas están bombardeando posiciones rusas. Los ataques en Ucrania muestran la superioridad de Ucrania en la región. Drones y torres de vigilancia siguen los movimientos de las fuerzas rusas. Soldados rusos perdieron la vida en las operaciones realizadas ayer por soldados ucranianos. Ayer se anunció que 175 soldados rusos fueron destruidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se anunció que 12 tanques, 9 vehículos blindados, 5 sistemas de artillería y 3 vehículos aéreos no tripulados pertenecientes a Rusia fueron destruidos en las operaciones realizadas ayer por las Fuerzas Armadas ucranianas. En las declaraciones, se afirmó que las fuerzas ucranianas seguirán avanzando. Además, por la noche llegó una declaración del comando Pivdan de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se afirmó que se llevaron a cabo 7 ataques en la ubicación de Rusia. Se afirmó que uno de los ataques tuvo lugar en la región de Bruskinsk, Vilasirka. Se dijo que Rusia quería atacar a Ucrania en la región, pero este ataque fue bloqueado. Se anunció que los planes del enemigo fueron interrumpidos y las tropas rusas fueron retiradas del área. Se anunció que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un ataque aéreo anoche. Se anunció que cuatro helicópteros atacaron a las tropas rusas en la región de Snyurivka y Berislav, y las fuerzas rusas perdieron equipos como resultado de los ataques. Después de los ataques de anoche, se dice que el gobierno ruso obligó a sus tropas a retirarse. Podemos decir que la decisión tomada por el gobierno ruso, cuyo equipo resultó dañado, fue correcta. Las bajas de las fuerzas rusas continúan siendo investigadas. Por otro lado, se hizo un comunicado del Ministerio de Defensa alemán. El gobierno alemán entregará los sistemas de lanzamiento de cohetes Mars-2 a las fuerzas ucranianas. En la continuación de la declaración, se afirmó que el gobierno alemán continuará apoyando a Ucrania. Desde el comienzo de la guerra ruso-ucraniana, el gobierno alemán ha proporcionado dinero, armas y mucho equipo al gobierno ucraniano. En la continuación de la declaración, se dijo que una gran cantidad de sistemas de misiles Mars-2 se entregarán al gobierno ucraniano en otoño. Se espera que los estados europeos brinden más asistencia a las fuerzas ucranianas en el otoño. Además, Gran Bretaña hizo una declaración ayer como resultado de los estudios de inteligencia. El comunicado decía que las fuerzas rusas contrataron mercenarios. Se ha anunciado que los mercenarios contratados se desplegarán en el este de Ucrania. En el comunicado, se afirmó que las fuerzas rusas contrataron mercenarios debido a la escasez de soldados en la guerra en curso con Ucrania. El informe de inteligencia indicó que las fuerzas rusas llevaron a cabo una operación conjunta con soldados contratados. Se sabe que las fuerzas rusas han perdido recientemente una gran cantidad de soldados y municiones. Ante estas pérdidas, el gobierno ruso reclutó mercenarios. Los mercenarios del gobierno ruso pueden reducir las bajas rusas. El gobierno ruso, que quiere avanzar en la región oriental, puede tomar nuevas decisiones para el frente oriental. El éxito de las fuerzas ucranianas en el frente sur puede haber provocado que el gobierno ruso se volviera hacia el frente oriental. Puede haber enfrentamientos importantes en el frente oriental en el futuro. Tras las declaraciones del gobierno británico, se espera que el gobierno ucraniano envíe refuerzos al frente oriental. Ucrania puede querer detener el avance de las fuerzas rusas enviando refuerzos al frente oriental. El gobierno ruso pronto enviará nuevas municiones a sus tropas en Ucrania. El gobierno ruso, que ha perdido una gran cantidad de drone y municiones, complementará los drone y las municiones. Las tropas rusas podrán realizar nuevos estudios de inteligencia cuando lleguen vehículos aéreos no tripulados. Por otro lado, el comandante supremo de Ucrania compartió ayer videos del sistema de lanzamiento del cohete M-270. Los sistemas de lanzacohetes M-270 fueron entregados por el gobierno noruego al gobierno ucraniano. En el video compartido, se dijo que el sistema de lanzamiento de cohetes M-270, que dispara múltiples misiles al mismo tiempo, destruyó con éxito el objetivo. Se sabe que el sistema de lanzamiento de cohetes M-270 es muy poderoso. Los sistemas de lanzamiento de cohetes M-270 y HIMARS seguirán siendo utilizados en operaciones por las fuerzas ucranianas. Las fuerzas ucranianas utilizan con éxito los sistemas de lanzamiento de cohetes. Podemos decir que la mayoría de los éxitos recientes de Ucrania son gracias a estos sistemas. En muchos lugares estos sistemas se utilizan en las operaciones. Las fuerzas ucranianas continuarán expulsando a las tropas rusas de las áreas. Las operaciones simultáneas continúan en las regiones. Además, las fuerzas armadas de Ucrania anunciaron que se evitaron cuatro ataques por la mañana. Se anunció que las fuerzas rusas llevaron a cabo intensos ataques y los sistemas de defensa aérea de Ucrania interceptaron con éxito los misiles. Tras el anuncio, se afirmó que los enfrentamientos continuaron. Se informó que los enfrentamientos comenzaron por la noche y las defensas continuaron en las regiones. De acuerdo con las declaraciones realizadas, podemos decir que la guerra entre Ucrania y Rusia continuará intensificándose. Continuarán los intensos ataques de las fuerzas ucranianas en los frentes sur y este. Parece que las tropas rusas están respondiendo a las fuerzas ucranianas. Tropas ucranianas por delante de soldados rusos en municiones e inteligencia. Las fuerzas ucranianas obtienen una gran ventaja en las regiones gracias a sus arsenales e inteligencia. Con la ayuda de los países europeos y el éxito de sus tropas, las fuerzas ucranianas limpiaron muchas áreas de soldados rusos. ¿Cree que las fuerzas ucranianas pueden utilizar con éxito el sistema de lanzamiento de cohetes M-270? ¿Crees que los mercenarios rusos pueden avanzar en el frente oriental? La tensión en Ucrania sigue aumentando día a día. Hemos llegado al final de otro vídeo. Intentamos presentar las últimas novedades de la manera más objetiva. Puedes darle me gusta al vídeo a continuación para apoyarnos. Puedes apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal para recibir las noticias más actualizadas y objetivas. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!